Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Oficio circular número 25.049. Asunto, se convoca a Asamblea Legislativa de Pactos, a los subcomités de las divisiones foráneas, a la Comisión de Trabajo y a todos los miembros activos, salud. Por medio de la presente incumplimiento de los artículos 17, fracción 2 de los estatutos vigentes, nos permitimos convocar a la Asamblea Legislativa de Pactos, consulta a la organización para la aprobación de la lesión a la Federación Internacional Industrial Global Unit, discusión y acuerdos. La importancia de la política de alianzas de nuestra organización en los últimos siete años. La política de alianzas de la organización es táctica y es estratégica. Nosotros, recordarán, hemos estado en muchos eventos a nivel internacional y hemos también participado en diferentes instancias de coordinación. Ustedes recordarán cuando aquí sesionó el Tribunal Internacional de Libertad Sindical con una serie de juristas, intelectuales, académicos, investigadores del derecho laboral que respaldaron nuestras demandas. Aquí estuvo, en 2012, el sexto, el quinto encuentro internacional Nuestra América con sindicatos de América Latina y del Caribe que vinieron a solidarizarse con la lucha del ESMED. Somos parte del movimiento sindical social hacia el ALBA y recordarán que hace unos días estuvo presente una delegación con compañeros de Argentina, de Guatemala, de Honduras, de Brasil que vinieron también a conocer el resultado de nuestra lucha. Y gracias a ese movimiento social hacia el ALBA es que nosotros tuvimos oportunidad de participar en el encuentro mundial del Papa con movimientos sociales y eso logró visibilizar nuestra lucha en aquella foto famosa donde aparece nuestro compañero Secretario General y el Papa Francisco. También tenemos alianzas hacia el Norte tenemos una alianza trinacional de solidaridad de los sindicatos de Canadá y de los Estados Unidos y recientemente concluyó el Tribunal Permanente de los Pueblos a donde nosotros pudimos posicionar nuestro conflicto en virtud de un duro cuestionamiento al Estado mexicano y de buscar la más amplia solidaridad de las organizaciones sociales de nuestro país con nuestra lucha. Es decir, en todo momento nosotros hemos pensado la resistencia como una lucha no aislada ni a nivel nacional ni a nivel internacional y hemos pensado la lucha de resistencia como parte de una lucha global del trabajo contra el capital de las organizaciones sociales y sindicales que reivindican la soberanía nacional la soberanía de los pueblos la soberanía energética y que tienen una declaración de principios que coincide con nuestros propios estatutos y nuestro artículo sexto de nuestros estatutos que nos dice cuál es el objeto del sindicato a través de todas estas alianzas nosotros hemos participado en la Organización Internacional de Trabajo y le pusimos quejas en el 2009 inmediatamente después del golpe y en el 2010 recibimos la noticia que después celebró Javier Lozano ya se conoce cuando dijo no es que la OIT no aceptó la queja del ESP pero nunca explicó por qué no la aceptó porque la OIT no se crea que es un tribunal imparcial tiene la misma composición de miembros que tiene las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en nuestro país ahí están representados los gobiernos ahí están representados los trabajadores y ahí están representados los empresarios en un alianza empresario-gobierno fue que no aceptó el comité de normas nuestra queja en la OIT y sin embargo esta organización el antecedente de Industria Global Union la AFITIN la Federación Internacional de Trabajadores en Industria Minera nos brindó una amplia solidaridad en la OIT logró incluso promover dos reuniones que recordamos bien compañero Martín su servidor a donde se nos dejó exponer ante la representación internacional de los sindicatos de la CCI y de la propia Federación Sindical Mundial el conflicto del ESMED y ahí fue cuando conocimos a esta Federación Internacional que hoy se llama Industria Global Union también hemos recibido apoyo internacional para interponer nuestra queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esa que apenas hace como un mes nos notificó que no hay suficientes elementos dicen ellos para demostrar que el 11 de octubre del 2009 fueron violados nuestros derechos humanos y laborales y si nosotros hubiéramos esperado en lugar de la negociación política que ya llegó a un buen fin y si hubiéramos esperado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procesara nuestra queja quizá hubieran podido pasar 12 años con la misma con la misma carta que sí llegaban a nuestras manos diciendo que no había elementos nosotros hemos hecho un esfuerzo a nivel internacional por colocar nuestras demandas por lograr vínculos estrechos de solidaridad con el movimiento obrero internacional que hoy que se comienza a saber a través de todas estas relaciones los resultados de las siete años de lucha los resultados de la negociación que los compañeros internacionalistas que nos apoyaron se sienten también vencedores junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas porque también a ellos les debemos la victoria compañeros y eso hay que agradecer y ahora podemos agradecer al movimiento sindical internacional siendo solidarios con las demás luchas y busca el Global Union surge en el 2012 luego de la noción de antiguas federaciones sindicales fusionando TITIN CONICEF que es trabajadores de la química y energía minas e industrias diversas y la Federación Internacional de Trabajadores Textil de Estor y Cuero estas tres federaciones se integran en una sola y crean Industrial Global Union que actualmente representa 50 millones de trabajadores y tiene presencia en más de 140 países aquí viene cuál es el objeto de esta federación busca conformar una fuerza de solidaridad mundial para retomar la lucha por mejores condiciones laborales y por derechos sindicales en todo el mundo reta al poder de las grandes empresas multinacionales y negocia con ellas a nivel mundial luchando por un nuevo modelo económico y social que ponga a las personas primero basándose en los principios de la democracia y la justicia industria es una respuesta desde los trabajadores a los abusos y violaciones realizados por las grandes empresas transnacionales los organismos financieros y los gobiernos y esta declaración del objeto de la federación de esta industria global es fundamental en los países porque actualmente estamos viendo como los procesos de globalización del capitalismo a escala internacional adquiere nuevas modalidades y nosotros entonces tenemos que ubicarnos como parte del escenario como una sola fuerza como la fuerza de los trabajadores a nivel internacional y entonces la propuesta para nosotros de industria global es viable en términos de si ellos se globalizan nosotros tenemos que globalizar la resistencia y la lucha de los trabajadores aquí va a contar un poco la historia de cómo industria global ha apoyado la lucha del desvento en el 2013 realizaron una campaña una jornada internacional de solidaridad con las luchas sindicales en México esa campaña se llevó por dos años consecutivos y significó que más de 50 países del mundo se hicieran actos de protesta contra el gobierno mexicano en sus consulados en sus embajadas se hicieron poros se hicieron campañas de difusión ¿para qué? para encontrar apoyar una solución a la lucha del sindicato minero y del sindicato mexicano de electricistas esa es una cuestión importante porque yo les subrayo entender la solidaridad con los sindicatos mineros es fácil porque ellos son adheridos a la federación y nosotros sin ser adherentes sin ser pertenecientes a industria global recibimos el mismo trato solidario de los compañeros a nivel internacional también algo importante de esta federación es que tiene interlocución con los gobiernos aquí hay una foto en donde están reunidos este es el presidente de industria global union este es la presidente de la confederación sindical internacional están reunidos con Peña Nieto y por acá debe estar el secretario del trabajo y desde estas fechas de 2013 ellos estaban insistiendo en la necesidad de llegar a un acuerdo político con el sindicato esto quiere decir que desde fuera con presión política diplomática internacional nosotros también recibimos un apoyo de estas organizaciones al mismo tiempo nosotros hemos participado en algunas de sus campañas aquí particularmente hicimos un evento en contra del trabajo precario hemos estado en otras organizaciones conjuntamente con ellos aquí es algo que acaba de suceder siempre estuvimos en su página web siempre le dieron cobertura a las actividades del ESME y a últimas fechas Fernando López secretario general adjunto de Industria Global se refirió a la victoria del ESME y se expresó de esta manera en su página web dijo la lucha del ESME es ejemplar industria se siente orgullosa de haber estado junto a ellos desde el comienzo por lo cual celebra también la gran victoria que significa mantener miles de puestos de trabajo y la vida de un sindicato independiente y de lucha viva Félix viva el ESME viva la lucha creo que hay muchas cosas en el trayecto de la resistencia nos fueron apoyadas por solidaridad pero que también en el futuro próximo el sindicato va a necesitar tener muchos aliados tanto a nivel nacional como internacional para poder alcanzar sus objetivos los objetivos que hemos decidido aquí y nuestro progreso sindicato mexicano de electricistas muchas gracias compañeros con esta presentación que se ha hecho es muy importante para nosotros poder decirle a las organizaciones sindicales sociales populares de nuestro país que a nivel internacional con esta federación de trabajadores de la industria global union que nos han admitido una solicitud en su proceso en su congreso resolverlo y de entrada dijeron reconocemos la labor la lucha del sindicato mexicano de electricistas compañeras y compañeros después de esta explicación esta presentación que se ha hecho de manera importante para tener un escenario o una claridad de que es esta federación de trabajadores como están organizados sus estatutos subjetivos para nosotros resulta también importante esta táctica de hacer estas alianzas internacionales ¿por qué compañeros? las reformas estructurales principalmente la energética y la de telecomunicaciones es la apertura de estos sectores a las empresas multinacionales que están dentro del marco de los tratados de libre comercio que México tiene firmados y los que están en proceso hacer esta alianza estratégica nos permite fortalecer al interno de nuestra organización y hacia afuera tener alianzas importantes que nos permita desarrollar estrategias de lucha y de organización hoy en día las multinacionales en el mundo se asocian hacen nuevos consorcios buscan disputarse los mercados pero en todo el mundo la constante es cómo acabar con los derechos de los trabajadores y hoy lo podemos ver grandes movilizaciones en Alemania grandes movilizaciones en Francia mismo en Brasil a pesar de que llega el presidente hoy que puso la clase política capitalista y esos partidos de derecha lo primero que llegaron a hacer este señor fue el ir en contra de los trabajadores en contra de las pensiones en contra de los sistemas de seguridad social por eso la relevancia de traer a ustedes porque estamos planeando estratégicamente cómo consolidar nuestro proyecto político económico y social del sindicato mexicano de electricistas vamos a enfrentar un proceso electoral desde 2018 y el escenario no es nada fácil para la mayoría de los mexicanos por eso la importancia compañeros de visualizar los retos que tenemos porque no será nada fácil consolidar nuestro proyecto porque habrá muchos obstáculos pero si logramos fortalecernos a lo interno en síntica consolidar nuestra plataforma política y de lucha con la nueva central de trabajadores próximamente el día 28 de septiembre está aquí el congreso de la confederación de jubilados presionados y adultos mayores porque vean de manera sistemática están ya atacando los régimenes de pensiones y jubilaciones estos neoliberales de consolidar la asamblea nacional de usuarios la organización política del pueblo y los trabajadores nos va a permitir llegar al proceso electoral consolidados tenemos que consolidar nuestro proyecto al interno y hacia afuera mostrar categóricamente con esta central o esta federación internacional que el sindicato está más vivo que nunca el sindicato tiene una visión muy amplia de cómo se están moviendo los capitalistas de todo el mundo y el sindicato les va a dar la pelea aquí en nuestro país y en cualquier parte del territorio que van a hacer que se nos ha plantado siete años y vamos a aguantar las pero con elementos firmes y convincentes para los trabajadores y el aprobar un proyecto de esta naturaleza aunque la asamblea nos permita esta afiliación a la a la federación también tenemos que observar nuestra mentalidad compañeros o sea la forma de pensar de nosotros en lo que es el sindicato el rol que juega el trabajador con el sindicato el rol que juega el trabajador con la cooperativa el rol que juega el trabajador frente a esta clase política gobernante y el rol que va a jugar el trabajador y el combinado con estas alianzas estratégicas de Global Industry y me parece que somos trabajadores que estamos preparados para todos estos retos por eso mi recomendación es que esta asamblea nos dé el aval para poder afiliar a nuestro sindicato mexicano de electricistas y construir una alianza estratégica sólida que permita defender lo que ya hemos recuperado en beneficio de los trabajadores y de las familias ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! Muchas gracias ¡Aquí se ve la fuerza del ESP! ¡Aquí se ve la fuerza del ESP! Pregunto a las isleas ¿Consideran que es necesaria justa la adición a esta federación internacional? ¡Sí! Si es así sí van a manifestar los compañeros ¿En contra? ¡No! Adelante compañeros ahora sí enhorabuena por este paso tan importante que vamos a dar a nosotros Mantente alerta a nuestra transmisión ¡No! ¡No!